Hola a todos, bienvenidos a este gameplay del juego Dragon Ball Xenoverse 2 Y como diría un japonés, For Nintendo Switch Así que vamos a empezar a jugar, tengo que empezar a decir que no jugué ninguno de los dos No jugué ni el 1 ni el 2, bueno el 2 claramente no lo jugué porque lo estoy jugando ahora, no Pero no lo jugué primero para Playstation 4, Playstation 3 que salió Seguro que quieres iniciar el juego de las Américas como región seleccionada Si quieres cambiar la región más tarde tendrás que borrar primero los agotados Así que no tengo ni puta idea de cómo mierda se juega esto, no tengo ni idea Sé por las críticas que tiene un sistema de combate un poquito más sencillo que los Wodokai Tenkaichi Así que vamos a tratar de aprender, memorizar y sobre todo aprender más rápido Ah, este tiene sensor de movimiento, verdad guacho Función de auto guardado, muy bien Atención orgullosos guerreros, que tal si os unís a la patrulla del tiempo Impediréis que se cambie la historia Debemos proteger los recuerdos de todos y devolver la historia a su cauce normal Esto es muy bueno porque terminan de hablar y estoy moviendo la boca Nadie se dio cuenta de eso ¿Ves a acordar el juego de Caballeros del Zodiaco? Alma de Soldado que estuvo doblado en latino Muy lindo el doblaje, muy bueno, encantador ¿no? Pero el encargado de la edición por favor que sincronice un poco las voces Pulse un botón A ver, Bandai Namco Fecha de actualización, primero de junio del 2017 Lea con atención, 55 páginas y esta Aceptar Muy bien Acceso a contenido descargable Seguro que quieres conectarte al servidor, pero por supuesto La música está muy buena, la música rock Me hubiese gustado más igual una intro con Chala Head Chala O con alguna canción en particular diferente a las demás Como fue el caso de Budokai Tenkaichi 3 O los Budokai normales Opciones, vamos a ver si podemos poner las voces en japonés Porque las del inglés me penetran en los tímpanos Y me va a hacer sangrar Ajuste del juego Acá, idioma de los diálogos Muy bien, vamos a empezar la partida A ver de qué trata la historia de este juego Ahí va, el japonés me suena mucho mejor Es más lindo al oído Bueno Tiempos de carga Dale Dale, quiero jugar Si te desconectas varias veces Bla, bla, bla El nombre de tu personaje y tu apodo se mostrarán en rojo en Cotton City Ah, mirá vos Para eliminar la penalización deberás completarla de forma continuada Combates y misiones en línea nos aplican los combates eternos Ok, acá tengo varias ranuras para seleccionar los personajes Voy a tener que crear un avatar Vamos a hacerme, por supuesto Tenemos Terricola Femenino y masculino Los Namekianos solo masculinos Porque no existen Namekianas Tenemos raza de Freezer Science, hombre y mujer Y monstruos Hombre y mujer Acabamos de descubrir que los monstruos se reproducen El nene le da a la nena Y ahí salen monstruitos Porque tienen dos sexos para elegir Namekiano y Freezer No, los Namekianos nacen con huevos Los Freezerianos no sé cómo mierda nacen Así que Vamos a hacernos claramente Saiyajin Masculino Yo no tengo este cuerpo Pero vamos a hacer como que Que sí Aspecto Vamos a poner un peinado parecido al mío No, yo tan alto no soy Eh, eh, eh Tal enero tampoco Ahí está Y bueno, acá estamos Le puse el diseño normal que tenía Bequeta Cuando había llegado por primera vez al planeta Tierra Quería dejarle una onda River Plate Arriba amarillo Arriba blanco Abajo rojo Pero se me mezclaba un poco con el torso ese Pero después Que es personalizable Supongo este juego, ¿no? Porque se ve que Los avatar van a ser las grandes estrellas Confirmar ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara Lo mío es atacar a distancia Cerca o lejos O lo tengo equilibrado La verdad no tengo nada más puta idea Porque nunca jugué Pero vamos a ponerlo Cerca y lejos Conectando al servidor de Cinnoburst Bueno, dale Si te conectas hoy Ahí va No soy impaciente A ver cómo es este juego Sé que hay un mapa general Este Cotton City sirve como host Como mapa Como donde están todos Donde nos vemos con todos los locos online Acá vemos una intro en CGI A ver Ahí hay un pergamino Tirando rayos negritos Es la última vez Que contemplo a este planeta Ah, está en japonés Ahora, vamos Uh, qué buena animación Vemos a Bardock La famosa escena Donde lo hacen mierda Del famoso OVA Cierto, acá terminaba Y acá lo hacen mierda En realidad Él tenía ese recuerdo Si mal no recuerdo Cuando Freezer Terminaba de tirar La pelota esa de mierda Que lo hace Que lo termina Matando a Bardock Opa, esto es nuevo Esto es nuevo Bueno, la clásica escena Las clásicas tomas Desde la perspectiva La misma del manga Como esta La verdad también era nuevo Acá explota todo el planeta Bellita Muy buena Muy buena la animación ¿Qué pasa? Este percamino Como que guarda eso El flujo del tiempo Esta Turles Slug Esta no sé quién es Debe ser personaje del juego Igual que con esta Eso Bardock Con una máscara Que misterio Esta era la intro Muy bien Dragon Ball Xenoverse 2 For Nintendo Switch Ahí estoy yo Estoy como desproporcionado Como muy 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 grueso Y los brazos Muy delgados ¿Qué pasa? Ah, que parece que le estaban de epilepsia. Ok. Ahí estamos viendo la historia, que todo fluya bien, al parecer. No jugué los, como dije anteriormente, no jugué los primeros, pero veo algunas falencias medio gráficas ahí, sobre todo en el pasto, en las animaciones de los personajes. No sé si era así también en las versiones de PlayStation 3 y PlayStation 4. Pero dijeron que era una versión 1.1, una versión igual. Así que todo lo que veamos medio raro acá, también va a estar en la versión original, supongo. Año 852. El amigo Shen Long. Ok, la secundaria de Kohan. Ah, este debe ser el famoso Cotton City. La ciudad de algodón. Bueno, che, ¿cuándo me dejan jugar, loco? ¡Quiero jugar! Todo intro. Muy bien, Kaioshin. Debe ser un Kaioshin del tiempo. Ah, re chiquitito. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, parece que está cargando el mapa, por fin, por una vez. Cargando, cargando. Espero que no sea así todo el juego, ¿no? Texto, cinemática, texto, cinemática. Cargando, 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 cargando. Supongo que después va a ser todo más fluido, se va a hacer seleccionar misiones. Alguien tiene que haberlo visto, deberías empezar a preguntar, deprisa, no hay tiempo que perder. Ah, esto me recuerda a una cosa. Aunque tengas prisa, todavía no puedes usar el vuelo. Te he visto volar. No te avisaré más veces. Volar de forma temeraria es peligroso. Debes obtener la licencia de vuelo para poder volar en Cotton City. Ok. 38 millones de botones de una. Hablar, saltar, llamar al vehículo, abrir información del jugador, mapas, gestos, impulso de carga, lista de chat. Aquí puedes personalizar el equipo de los personajes y las habilidades. Pulsa ZR para que se abra el mapa. En Cotton City te encontrarás la Zona Comercial 1, una Zona de Recepción 2, el Nido del Tiempo 3, la Academia de Patrulleros 4, el Pedestal de las Bolas Dragón 5 y el Tenkaichi Budokai 6. Los patrulleros y guerreros con íconos sobre la cabeza iniciarán eventos o te proporcionarán información vital. Sé sociable en tu aventura. Ok, hay que hablar con todo el mundo. Los íconos también se muestran en el mapa, pero algunos solo aparecen durante ciertas partes de la historia en ciertos eventos o durante un entrenamiento. 1. Evento de la historia. 2. Evento de misión. 3. Misiones de expertos. 4. Eventos de falla temporal. 5. Misiones de desafío. 6. Eventos de instructor y 7 maestros instructores. Ok. O sea, tengo que seguir el 1 para seguir la historia. Hay eventos de entrenamiento. Ah, hay un montón de eventos en línea, así como zonas de... Piense que eran esos 8 nada más. Mantén pulsado ZR para abrir el mapa y comprobar tu destino. Quiero imaginar que todo esto está reflejado en el mapa, ¿no? O sea, en el mapa debe ser... Ah, ahí va bueno. Ah, eso, ¿ves? Ahora solo me aparece el evento de la historia. Ok, me aparece solo el evento de la historia porque estoy al principio del juego y no voy a tener mucho más que hacer. A ver. A ver. Vamos al evento de la historia. Este. Me tiene que decir, ¿dónde está el viejo? Hace un rato pasó caminando por aquí, pero de repente saltó, soltó un grito a todo pulmón y se marchó. ¿Ves esa tienda de ropa? Se fue por el camino que hay justo detrás. Pregunta por ahí si no le encuentras. Alguien habrá visto por dónde se fue. Ah, ya está el viejito. Es un gran honor. Serás el segundo miembro de la élite en hacer algo así. Tu tarea es viajar a épocas en las que se ha cambiado la historia y arreglar los posibles errores que se hayan cometido. Pero aún tienes mucho que aprender. En primer lugar, deberías adquirir el conocimiento de quienes fueron antes que tú. Cuando se realiza un cambio en la historia resulta más fácil llevar a cabo modificaciones posteriores. Así que viaja en las épocas en las que se realizaron cambios en la historia y haz todo lo posible para corregir los errores cometidos. Muy bien. En marcha. Espera un momento. No hay un tutorial. Nada. No sé ni cómo pelear. Ah, ahí va. Ahí viene el tutorial. Primero debes aprender lo que puedas de la Kaioshin del tiempo. Ven a visitarme. Ah, ahí va. Listo. Bueno, voy a saltar el tutorial. ¡Gracias!